Ahora iremos a por carry, no os preocupéis Por eso digo que hoy el directo será un poquito más corto por eso Porque, bueno, un poquito más corto, que van a ser dos full steps, ¿sabes? Y este señor es como Edorta, como nuestro querido Edorta Que amplía unos cuantos espacios, pero los justos, ¿eh? Edorta, gastamos las perlas justas en los espacios Mi multi gratis salió vacío Es lo que hay, yo el primero también me lo comí vacío Luego el segundo fue increíble Yo creo que es muy probable que el mío sea vacío también Porque llevo mucha suerte en esa manera Bueno, esperemos que no Así que, si os parece bien, vamos a empezar Vamos a darle caña Voy a poner antes un tweet Empezamos La estampada Hoy Dos full steps Y Todos los multis Gratis En Voy a poner el clickbait, aunque no son más diez cuentas Más diez cuentas Creo que son exactamente nueve O como mucho diez Contando la tuya Entonces O sea, son siete La mía La tuya Mi smurf Nueve Podría tener la smurf de la smurf Pero me da mucha pereza Así que no creo ¿Y ese quién es? Eso soy yo Es mi hermano Vender personajes Oh shit Invita a Carrie La cosa es que se lo habría O sea, quiero decir Yo estaría encantado que estuviese aquí Pero sinceramente Con el calor que hace hoy en Valencia No le habría dejado Porque no sabéis El calor que hace hoy en la puñetera calle Es asqueroso Pero asqueroso O sea Luego porque vamos a casa de Carrie en coche Que si no igual Que si no igual No se va Es que nada Porque la parada de metro Porque en el metro estás bien También está aire acondicionado y tal Pero el camino Desde la parada hasta su casa Son fácilmente 15 minutos Doloroso Eso es Mario Es Berial Suele estar por el chat Es Berial A mi es gratis Me salió Hashibody Ni tan mal Algo es algo En Valencia no hace calor Que guau ¿Esto hermano? Si Ojalá Imaginas Es el que no se lleva las llaves Buenas Anderain Por cierto Anderain Ahora que has venido tu Si acaso hay alguna persona más Que esté pendiente de grabar Submons en directo Aviso Vuelvo a repetir Hoy solo vamos a hacer Un video de Submons Y tenemos 8 suscriptores más Apuntados para los próximos días Así que Dos serán mañana Dos al siguiente día Dos al siguiente día Y dos el lunes Y ya concluiríamos Todos los Submons De subs Luego a la semana siguiente Podríamos seguir Con Submons de más gente Pues en Galicia llueve Que envidia Así que Vamos allá Mario Vamos al lío Confirmamos que Que está todo Todo bonito ¿Dónde está tu cuenta? Aquí Tu cuenta está aquí Así que vamos a empezar Con su maravilloso full steps Vamos a ver si tenemos suerte Vamos aquí al Blazing Ahí estáis viendo mi cuenta Vamos aquí a esto Te mato viejo puto Correcto Vamos aquí Ponemos la cuenta de Mayro Y le damos Estamos ready Estábamos viendo antes Un poquito su box Y hemos estado viendo Que cartas le harían Bastante falta Pero bueno En general Es una cuenta Aunque parezca que no Que le hago bastante caña Relativamente nueva Es nivel 202 Desde navidad ¿No? Sí Es nivel 202 O sea que le ha metido Una caña que flipas Pero Le faltan muchos personajes Así que es muy posible Muy probable Muy probable Que nos rente Tirarlo prácticamente todo Pero bueno Por supuesto Las buenas Oh Dios mío Claro Se van a abrir Muchos fake goals Muchos tampoco Porque tengo mucha mala suerte Pero bueno La cosa es que Tengo abiertos ya Como 3 emuladores más Preparando el El tema de las cuentas De los multi gratis Se viene Final Valley ¿Sabes que Final Valley No lo quiere? Porque ya tiene uno Aunque los dupes Siempre vienen bien Pero Quiere Que hace puto TT Odio El TT El TT El TT es muy de Valencia Pepepepepe Pero Mario Vamos allá Vamos con el primer multi Voy a poner el sonido Que también he de reconocer Que es Yo no lo estoy oyendo Y si no lo estoy oyendo yo Eso es que no se oye A lo mejor está saliendo Por el De la pantalla No, no, no No, no, no No se oye ¿Por qué no se oye? What is happening? Vale, ya sé por qué Entran ajustes del juego Ah No, no, no Porque hemos puesto la cuenta aquí Se resetea ¿Seguro? Sí, se resetea Pero juego siempre con el volumen No, se resetea Pues gente No hay sonido ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos gente? ¿Ponemos hoy música? Hombre La putada es que tiene que ser copyright No lo podré resubir Pero Ah, siempre pues Ah, ¿quién fue? ¿Quién lo dijo? Vi un vídeo del Jaime Altozano Que tiene un montón de música sin copyright Vamos a ver qué sale de aquí Si en algún momento nos ponen música con copy Pues la tenemos Vamos a poner Canta tú No, por Dios No, por Dios No, 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 no Vamos allá Vamos con el primer multi Multi gratis Mario Mucha suerte, tío Gracias por prestarme tu cuenta Te quiero ¿Dónde está? Es aquí, vale Vamos allá Emula el sonido con tu body Este Tiraremos Acabaremos tirando este multi Te lo iba a decir Acabaremos tirando este multi Pero ¿por qué no se oye, tío? Me tirotea Se ha puesto como un biote Las 8 horas Cuando termine Cuando termine el aniversario No sé Pero aún no serán Avisados que aún no serán O sea, será cuando haya menos lío Porque ahora mismo hay mucho, mucho lío Pero bueno, Mario Vamos allá Igual hoy Igual es porque tengo 15 emuladores abiertos Quizá ¿Te imaginas que saló billito? Yo sigo diciendo que me siento medio blessed Medio blessed, ¿no? Medio, medio A ver, por eso he dicho medio, ¿sabes? No, yo me lo he avisado Antes de que tirásemos tiene gratis Que estaba saliendo todo O sea, que era Que era hospedario Maravilloso Pero bueno Como siempre Habrá que ir bajando Porque el primer banner Va a ser el de Kakashi Porque este señor es un fanboy De Shikamaru Y si sale Shikamaru mejor Pero obviamente también Por tener a Kakashi, etc Aunque a él Le viene mejor Obito A su cuenta le viene mejor Obito Pero bueno, lo va a tener igual O sea que Así que Vamos allá Vamos al lío Me recuerda a mis multis Como Dios manda A ver A ver hoy mi cuenta Porque ayer fue Una Vamos La mamada de ayer Ya se te ha pasado Ya veremos Ya veremos Yo confío en que no Vamos a tirar 10 millones Valgo lag Voy a cerrar emuladores Gente Aunque luego Tarde en abrir las cuentas Voy a cerrar emuladores Porque es que esto va muy mal Así no Es que He abierto como 6 emuladores Gente No debo Un doradito Empezamos bien Va Confiamos Ya se debería ver Muy fluido Ya se debería ver Muy fluido Incluso Sin sonido Bueno No se puede tener todo Si podría estar yo En los del domingo Sería perfecto Pues puede ser Anderain Puede ser No sé si te tocaría El lunes Por apuntarse Pero bueno Lo veremos Lo veremos Anderain Vamos allá Va Se van a abrir muchos Se van a abrir muchos Así que van a haber Van a haber microinfartos Vamos Está bastante bien Este está bastante bien Claro El Sasori No El Sasori es muy bueno Sasori es muy bueno Sasori es muy top Junto Combinado con el Kakashi Es muy 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 top Así que perfecto Seguimos Ojo Tengo que bajar dos veces Me duele Yo lo que quiero Son tus fluidos ¿Los míos? Pues no lo sé ¿Los de Mario O los míos? Si no mencionas Si no mencionas Igual son los dos ¿Puede ser el mezclado De sonidos de Windows? No lo sé No he tocado nada No debería No Está bien Está subido No sé Tendría que reiniciar No pero Tengo que reiniciar El emulador Básicamente Tenemos doradito Garantizado En un rate up A los dos Maravilloso ¿Algún juego específico Para jugar al Directo a las 8 horas? No Habrá varios juegos Habrá muchos juegos No os preocupéis Muchos muchos Haré un Uh Qué bonito Haré un Un tipo de horario ¡VAMOS! Bien fake A ver en su defensa Decir que no está mal A ver Es el niño De Shikamaru Si tiene algo que ver Con Shikamaru A ver Todos comparten anime Con Shikamaru De marioneta De marioneta De marioneta pa' la cosa Es verdad ¡Veamos! Eso no ha pasado De eso no son marionetas Pero va Continuamos Está bien No pasa nada Son los dos primeros multis Va a mejorar la cosa Confiamos Primer Blazing Festival Garantizado Yo quiero Overwatch En 8 horas Mucha gente le gusta El Overwatch De aquí Podría haber Overwatch Uf Pero 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 un respeto Mario respeta Lo respeto un poco Porque le gustas tú A mí el Overwatch A ver Va un rato La verdad Tampoco te voy a mentir El Overwatch No lo suelo soportar mucho A mí Es que soy muy mal En shooters Soy muy muy mal En shooters TFT también puede haber Lolete puede haber TSEGO no No shooters no O sea Habilidad no O sea Shooters que requieran habilidad no Yo puedo jugar Overwatch Y puedo jugar Lucio ¿Vale? Pero shooters con habilidad no En la secundaria me salió Shikamaru Body Pues como este Como este Como este Como ese Vamos Shikamaru Bueno Bien Eh 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 Si si Era Era uno de los skills Que faltaba Así que ni tan mal ¿Ha salido Dos Sasuke Skirin ya? ¿Te acuerdas De cuando los Blazing Bast Te garantizaban Al Sasuke Kirin? ¿En los Blazing Bast? No 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 ha sido No ha sido nada Este con el Shikamaru Te vendrá bien Para tener un menos 28 de coste Pero bueno Te faltarán dupes también Mario puto ¿Quién me ha dicho? Pues ¿Quién va a ser? Javi puto Vamos allá va Continuamos Uf Ya empezamos Mario De momento Vamos a ver Que se puede hacer Short By Rare Ascending Lo puedo borrar todo ¿No? Puedo borrar todo Vale vale Yo colecciono 5 estrellas En adelante A ver Esto suena a 5 estrellas Pero Vale No importa Se te ha desaparecido Tu box ¿Cómo te sientes? No hay nada Más allá de esto Box Vacía Box vacía Vamos allá Vamos a tu casa ¿A mi casa? ¿Todos? No por favor Te falta gritarme lo cotón Lo tiene que hacer Mario No yo no confío en esas cosas Mario no es superstitioso Si de momento Llevamos en 3 multis 6 casi ¿no? No está mal O 5 Bueno Vamos bien Habrá que gritarme lo cotón La canción me la está poniendo Bastante destaruda Las canciones estas Estas están muy chulas Y yo no lo sé Mario no lo sabe Doy fe de que no lo sabe No está escuchando nada ¿Puedes bajar un poco la música? Más Vale la bajo No os preocupéis Ya está bajadita Si está mejor así Me lo decís por favor Quinto multi Rate up ¿Con 5? Por 6 2% Aquí se vienen 2 2% de Kakashi A la mierda La L51 Vamos a casa de Kakashi Va rate up Aquí lo importante Es que salgan doraditos Yo si me agregáis a Twitter Os mando ubicación ahora mismo No por Dios ¿Cómo han ido los multis de momento? A ver Tenemos a Shisui Que era uno de los que queríamos Así que ni tan mal Y tenemos un rate up Bastante soso Pero bueno Que puede funcionar bien Correcto Tenemos aquí a Kakashi No os preocupéis La gente se ríe ahora mismo No, no Pero no os riáis Aquí está Bueno Ese dupe también está Sí Lo estábamos mencionando antes De que es el dupe De que ignora la desventaja de tipo Así que ni tan mal No está nada mal No está nada mal Continuemos Vamos a por el multi 6 Naruto Final Valley O Shikamaru No, Shikamaru no está en este Naruto Final Valley Gaara El Minato no El Minato no Y el otro Edo Hashirawa Que lo tenían, ¿no? No Creo que con un dupe O dos Bueno Los dupes de ese tío Siempre van a venir bien ¿Qué sentido tiene que las cartas duales Lo único que sea dual Sea la ulti? Pues no lo sé, gente No lo sé No lo sé, Ángel La verdad A mí también me gustaría Que hubiesen cartas duales Como tal In-game Que no solo sea la ulti Pero esperemos que lo acaben sacando También hay que pensar que Pues igual no quieren Han empezado con estas duales Y no quieren aún tirar las siguientes Es eso Tú empiezas poco a poco Y vas sacando cada vez más Por tu suerte de ayer Estaba a punto de no venir Este uno es garantizado Ojalá sean de los cuatro A ver, Naruto Final vale Así que vamos a ver Tengo algún consejo para pasarte El Gaara me vendía Incluso mejor Que el Naruto para el equipo Pues Keylon Tienes guía seguro en el canal Echale un ojo, porfa ¿Qué tal que hace? ¿Quién es tu amigo? Es Mario Mario Vería en el chat de Twitch Es que a ver Es que este Minato es muy bueno Pero obviamente los otros Yo creo que nos venían bien Tira tú Mario Tira tú El Gaara es Dios El Gaara es buenísimo El Gaara yo lo Yo no lo he utilizado aún No lo he probado Pero es buenísimo Es muy, muy, muy bueno El Gaara El que estáis hablando Es el que va a salir ahora Correcto Raid up Por nueve Por nueve Tres por ciento Venga va Mico que aquí salen Cuatro dorados Ahora salen los diez Y me parto la polla Pues imagino Cerramos el stream Casi Casi diez platas No hemos dicho Qué color era Alonso muchas gracias Por el follow ¿Me puedes decir un body Que ignore Perfect Doge y Barrera? Pues ahora mismo no caigo ¡Pero ahí está Kakashi! Bueno Se acepta En verdad viene incluso Mejor que Kakashi Nada mal Sí porque Kakashi sabemos Que lo vamos a tener sí o sí Así que Podemos quitarnos La gente sigue preguntando ¿Quién es Mario? No sabe No sabe lo que perdió En aquel directo Viendo Ricardo Milos Ah claro Hostia Claro Acá Acá hace Milos Venga va Continuemos Multinúmero ocho Aquí nada Ah vale Oh no Bueno en los que no hay nada Realmente lo que te dan Es más perlas Están más rebajados En los que no hay En los que no te garantizan nada Pero que te daban Más cantidad de medallas Para la tienda No Siempre te dan Veinte medallas Por cada cinco perlas Siempre Siempre Absolutamente siempre Maravillosa borración Borramos Borramos Vamos allá Continuemos Probaste yaubito No 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 Es que no he tocado el blazing Es que Esta mañana me he ido a ver La exposición que había en Valencia De Harry Potter Que por cierto Está chula Por si alguien Yo que sé Si ahora va en alguna otra ciudad De España O de yo que sé De cualquier sitio Si alguien quiere ir a verla Está chula Pero en particular A mí La organización me ha parecido una mierda O sea Vergonzosa Pero era gratis No Dieciocho pavazos Tenemos a Que haya sido bueno El primer dupe de Minato Que ya el segundo ha sobrado Gaara Y Shisui El resto O sea Sorry Pero Sabe a poco Sabe a poco Ojayo Bokuaka Casi Vi eso Y sale por mis huevos A ver Aquí va a salir O sea Es hacer trampas Madre mía Seguro que funciona Ahora se viene Kakashi Y después se do Hashirama Y dupe Kakashi No ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado Uuuh Pero Puede 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 ser un Puede ser un bonito Último step Va Se abra Se abra Basura Se abre Vamos Le tengo mucho cariño a esta carta Porque me gustaba mucho en su día Pero esto es una mierda Siempre le tengo mucho cariño Yo lo digo No Este es Body Este me gustaba muchísimo esta carta Si Si suyo es una bestia Si suyo es una barbaridad de carta Pero bueno Aquí también tenemos otro Se abre Cuatro dorados Que han sido Verguños Así Good verguños Bueno Empezamos aquí el streaming Vale Vamos a tirar un full steps Vamos a tirar un full steps a Obito Kakashi no nos interesa Así que Vamos allá Kakashi está aquí en el multigratis Hace un tiempo ¿Acaso tu hermano es Mark? Ojalá Ojalá Mark es un Es un buen tío Vamos Empezamos bien Vamos a empezar bien Con el banner de Obito Porque Claramente Si nos ha tratado mal Kakashi Obito nos va a tratar bien Eso siempre funciona así El Madara va de lujo Para bustear al Kakashi Bravery Que no tienes Yo no lo tengo ya Yo lo tengo hasta con tupe Pero el Madara ¿Cuál? ¿El nuevo? El del ¡Uh! El del Super Impact Es que no No he visto No he visto aún Que hace Es que no he visto nada No he visto que hace Rin Y no he visto que hace el Madara Cuatro doraditos Rin lo que he visto Es que te tira Troncos la cara Si Y tiene una ulti muy bonita ¿Qué me pasa? No sé diferenciar los personajes ¿Qué ha ocurrido? Que se acerque Mario Que no se le escucha Hola Igual lo meten A ver tendría sentido ¿No? Porque no te van a sacar Un Blazing Bus Sin poder jugar al modo De juego PvP ¿No? A ver ¿Quién sabe? Igual sí Igual son bastante estúpidos No lo supongo que no O sea no La inteligencia De los desarrolladores De este juego No es muy grande Lo siento Bandai Te quiero Pero Bueno Bandai Es Glee Pero no soleis hacer Cosas con mucha inteligencia La verdad Mejor tampoco De los diseñadores O desarrolladores Sino de los que Siempre te les pagan Y les dicen Hace esto Si también ¿Puedo hacer esto mejor todavía? No te voy a pagar más ¿Es tu novia? Si Mi tercera novia Tengo mi novia Yo soy el postre A mi novia A mi novia A mi novia Gary Y a mi novia Mario Aunque yo en verdad Soy la primera Yo he dicho Mis tres novias No he dicho No he dicho el orden Pero con quien más tiempo llevas Es conmigo A Mario lo conozco más tiempo Vale un doradito En el rey tap En el rey tap Al menos un doradito Queremos ¿Dónde hay que postular Para ser la cuarta novia? Bueno Yo creo que ya Tengo bastantes escenas Que pagar Maravilloso rey tap Maravilloso Si Kamaru que buscábamos Queríamos si Kamaru Ahí lo tenemos No ha salido si Kamaru Que rabia Lo estábamos hablando Antes de que es una carta Que queremos los dos Porque es su favorito Su personaje favorito Es Kamaru Y aparte porque Porque está rotísimo A ver cojan Me encanta Se me hace mucha gracia A ver cojan Todo era mejor Cuando te acababa ya Si trabajaba ahí Ya ves Es la primera novia Porque garganteará bien El que me ha tocado Que si Verdad lo he visto Riu Lo he visto Es una broma Bastante No Supongo No Mejor todo Supongo que no No queremos ser baneados Tremenda mierda Le está saliendo A ver Si Supongo que si No voy a ver Mira tres dorados Tres buenísimos Mira si se van a abrir No te preocupes Mira aquí está Pum Buenísimo Buenísimo Confía Confía Pum Es cara de prueba Ahora viene las Contrultistas perlas De verdad Pum Ese es fake gold También No fake gold Pero como si lo fuese Los buenos Ya ves Este es al nivel De Rock Lee De tiempo Dentro del juego Bueno pues este tiene una espada Vale vale Y ahora lo importante Buenísimo A ver Es que no es lo que buscamos No es mala Pero no es lo que buscamos En fin Mario Yo sé que tú no me vas a odiar Después de esto Pero Tú quién eres Fuera de mi casa Ay dios mío Dios mío Podemos tener que meter perlas O podemos ir borrando fake gold También Que no han salido pocos La verdad Y el full step sabito No pienso tirar un full step sabito Ni de coña O sea Ni de coña ¿Vamos tirado el 3? ¿Cuál era el Ah vale El Itachi ¿Vamos abierto? ¿Crees que es bueno el Sasuke Dual? Es muy bueno Pero ya lo dije Innecesario Es muy bueno Saldrá Confiemos 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 Ahora en serio ¿Quién es? Dorado garantizado Que acabo de decir Es un colega Es Mario Suele estar por aquí En el chat Verial Verial 17 No porque fuese la edad que tenías Es mi número favorito Cuatro doraditos F por ese chaval Pero Pero eres la hostia Mario Siempre Siempre el ánimo arriba Como Españita ¿Toma? Bueno amigos Que te comparen con Españita Es el mejor Sí lo supongo que sí Pero bueno Tenemos cuatro doraditos aquí también Va 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 a salir bien Va a salir bien Confiemos Es muy buena ahora Tío Tío Faltan dos dorados más Calma A ver A mí me está titreando ya Están saliendo muchas cartas muy viejas Pero si son las bonitas Donde le ponían corazón Ya Las cartas Otro 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 Cuando tenía sed de sangre Era cuando Shasuke valía la pena Era cuando a mí Shasuke me gustaba Vale, vale Es el Shasuke dual ¿No? Es el otro Skill Ahora un consejo Tengo absolutamente todo Incluyendo a Garage y Camaru Solo me falta Obito Pero tengo 200 Perlas Yo me esperaría No tienes ningún tipo de prisa Sí El banner dura El banner dura un montón de tiempo En verdad Me lo están haciendo pagar Por no haber hecho Todas las diarias Que podría haber hecho Durante dos meses Supongo Pero no Pero a ver En fin y a cabo La culpa diremos que Diremos que es mía Como siempre Estoy tirando yo la mayoría Tienes que tirar tú alguno El que has tirado tú ¿Cómo ha ido? No me acuerdo Cuál ha sido el que has tirado tú Mario mata Kaffe Es el primer summons Que me puede matar Literalmente Puede coger Y clavarme un cuchillo Creo que no tengo cuchillos por aquí Pero tengo un vaso Tiene un vaso Me lo puedes tampar en la cabeza A ver Matarte Sería hacerte un pavo Ha sacado él al Gaara ¿Este cuál era? ¿El quinto? ¿Rate up? No sé Que te dan a Obito ¡Vamos! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Let's go! De tu equipo skill Si su y este Han salido los dos Que queríamos Falta Lobitos y Spaz Y ya tenemos el mejor equipo skill Del juego A mi parecer Muy nice Muy nice Sasuke Dual es una preciosidad De muy late De bastante late Me gustaría añadir Ahora tira tú este De aquí queremos Está Indra Sasuke Final Valley Pain Menos el Madara ¿Tienes dupes? Tienes todos Uff O me falta el último Creo A ver si te falta algún dupe de Madara Renta Pero aún así Itachi no A ver si se abre Es 100% Ojalá sea Indra Pero Itachi no ¿Vale? ¿Itachi no? No el quiero Estás al lado Mátalo por nosotros Mierda Era el momento Ese era el momento Porque eso es lo que estaba El drop de la canción Dicen que a qué huelo A dinero Sí ojalá A dinero generado por Naruto Es que vivo de Naruto Y comparando O sea El dinero generado por Naruto A qué huele Si lo tuvieses que comparar Con una comida A éxito Con una comida A mi plato favorito Que son macarones con queso Falta el kebab tío Tenías que haber dicho kebab Era el lore El kebab Dale dale Mi plato favorito Comido con amigos Pero mi plato favorito ¿Por qué no tiraras a obito? Porque ayer en el multigratis Me mame Y me salió obito Entonces ¿Para qué quiero tirar A panes de obito? Ahora Se giran para esta Quieren que no gire Es que él no tiene giro En la Es que su Su silla Es que el problema Es que tampoco Como no lo escucho Como no lo escucho No sé Vale yo te digo Si merece la pena Que te gires o no Vale Pero claro Como no escucho el juego No sé si Uff No Bueno realmente ¿Me voy? No te muevas Mario No te muevas No te muevas Es que claro No lo escucho No escucho Entonces no sé Si se abre No lo voy a saber Pero va No voy a mirar Yo te he tirado Se están abriendo Se están abriendo Que lo vea Ante la gente Lo voy a abrir Y lo voy a ver yo ¿Cuánto te va a dar? Uno Lo has mirado A ver Según esto Ponía En lo de Ability Entonces te faltaba Algún dupe Esto es genial Entonces no está mal Era lo que queríamos A tira siguiente Venga espérate Tengo Al que va Creo que vas a tener Que borrar también ¿Cómo? Yo lo quiero Pero es que A él le ha faltado Solo un dupe A ver realmente De ese multi Que te saliese Intra Era complicado Pero bueno Habría estado bien Supongo Sí a ver Están bastante guays Vamos Tenemos retap Es que el 5 estrellas Es muy bonito Hace un tiempo Habrían saltado A alegría Con ese madara Ya pero es que Si ya lo tienes Joder macho Que ocurre Pero que sería importante Ya bueno Pero eso Llevamos diciendo 15 rate ups ¿Espera que huele esta? Porque no quedan más Confianza 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 Vamos Buenísimo Sabe a mal A mi me sabe mal Pero tío Así ya puedo quedar Es que es muy bonito Es que es muy bonito Es muy bonito Muy bonito No vení tan mal Además justamente Lo hemos llamado En plan Ha quedado muy bonito Véndelo Véndelo Hay to serio Véndelo No no Véndelo O sea es que es un mierda Cuando saquen un juego Para él Podrá ser especial Claro claro De momento no sirve De nada Pero bueno Dos últimos Multi gente Que no se diga Tiene que salir en el 8 Que no se diga Que hemos tenido que tirar Los dos full steps Para conseguir A los dos personajes Por favor Si puedo decir Que se lo he gastado 30 perlas ¿Por qué? Porque este es muy Vale 30 Ah El resto El resto era el rey Un respeto Fue de mi casa Existe Si lo tienen hasta las mujeres Porque un anime No puede tenerlo Quiero tener tu mentalidad En la vida A ver Pensad Pensad que Pensad que Mario A ver A Mario le gusta el blazing Pero Mario es main Tsubasa O sea tu gacha Tu gacha es el Tsubasa Esto me pasa en Tsubasa Y no estaría Claro claro O sea quiero decir No es lo mismo O sea es como si a mi Las estampadas en el Naruto Cross Boruto Antes me dolían Pero ahora me da igual O sea Realmente me da igual Las estampadas en el Dokkan Me dan igual Le meto 50€ Y ya está A ver Se van a abrir Basta O sigue No sé No sé que ibas a meter Se va a abrir esta ¿Sabes lo que hace este? Con el dupe Romper barrera ¿Sabes de que me sirve eso Con lo que yo uso? Muy poco ¿Qué tiene de bueno el Tsubasa? ¿Qué tiene a Oliver? Lo bueno que No Se llama Marlenders Eso es la especialidad El Tsubasa Tú comenta Publicita el Tsubasa El Tsubasa es el mejor juego de fútbol Por encima del FIFA Sii Ya que he dicho por encima del Pro Habría quedado mucho más creíble Pero esto es una mierda Ya bueno pero Pero habrías hecho Habrías dado por el Con piscina Con piscina también tengo que hablar Con piscina también tengo que hablar Deja que tiene Mario Vale vale En realidad no O sea En realidad sí Con las dos cartas Del este Ya me jodería No salir con las dos cartas Muchas gracias Las piscinaban por esos tres mesazos Tenía que hablar contigo Porque sé que estás apuntado a los Tsubmons Y os aviso de que A todos los que quedáis A todos los suscribidores Que quedáis Por hacer los Tsubmons Los haremos entre Mañana Y el lunes ¿Vale? Quedáis ocho Así que tendremos Tendremos dos 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 No se habla Tú puedes Dos Dos No me sale Porque no sé qué decir Dos de vosotros tiráis conmigo Dos Tsubmons Por día Pero dos Tsubmons por día Pueden pensar que son dos multis Bueno Puede Da pie a equivocación Yo confío En que tu fanbase Tiene más de dos Dos tandas Dos tandas Dos tandas Y si llevas como infinito tiempo Subiendo Tsubmons Que nunca ha sido ¡Mira ese! ¡Muernísima! El que faltaba Bueno pues ya Bueno Podemos decir Que ha sido un Tsubmons Completito Hemos tenido de todo Maldito Fake gold Maldito Tenía que ser Jirobo Tío Es que tenía que ser Jirobo Ese 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 que tengo 15 El buen Jirobo Pues nada Se acabó tu cuenta Mario Ya veremos Qué hacer con ella Pero bueno Tu equipo skill Es buenísimo Tu equipo skill es buenísimo Y hemos sacado muchas cosas Que hemos hablado previamente Sí, sí Está muy bien Está bastante bien Yo estoy contento Si te soy sincero Yo habría sacado menos Bueno Habría que verlo Vamos a ver Vamos a ver